al reparar un choque aquí te sugerimos dónde llevar tu vehículo para que éste quede nítido esta es la información que esperas al respecto y continuamos con este programa trayendo la información útil para usted nos trasladamos hasta edwin performance bienvenido edín si mejoramos el sistema de luces a veces cuando estás aplicando la pintura los defectos donde le diste donde no se le dio entonces por eso vamos a cambiar el sistema de luces porque es tan importante tener tan iluminada este sector bueno es importante porque a la hora de aplicar la pintura en las piezas nos aseguramos de que quede correctamente aplicada y si en caso que tenemos algún detalle algún defecto lo podemos apreciar más correctamente edwin tiene un lema y trabajamos con materiales de alta calidad y eso nos da garantía a nosotros para brindarle garantía al cliente por ello también adquirió esta herramienta necesaria para el trabajo sobre la carrocería adquirimos herramientas nuevas para lo que es el área de enderezado como un spot welding trabajar el enderezado y la pintura de todo carro tiene ciertas premisas para garantizar su acabado también pusimos el extractor de aire para darle más seguridad a nuestros trabajadores que no inhalen la pintura y eso y también para evitar la brisa de la pintura en los carros y eso va a dar un mejor acabado en los carros obviamente se destaca la iluminación y también porque estamos viendo que en este vehículo que estaban trabajando me encanta el acabado que tiene que es un efecto aperlado como su palabra lo dice al finalizar queda ese efecto así es así esta es una una toyota high look 2016 estamos aplicando un tricapa es pintura perla nos vamos con el código de la pintura los vehículos para que el color que original y que exacto tanto el taller edwin performance como los técnicos que confeccionan los colores deben tener el código exacto primero pues por la calidad de trabajo que brindamos nosotros y la profesionalidad y lo otro es que si usted tiene un vehículo que su pintura está opaca o tiene detalles nosotros le brindamos ese ese tipo de trabajo profesionalmente tanto en acabados bicapa o tricapa en el taller edwin performance se complementan con pinturas nubia estrada en la preparación del color y la compra de productos de alta gama para estos trabajos sobre todo cuando se pintará un carro con tonalidades aperladas se requiere precisión en todo el sentido de la palabra y por ello surge la afirmación más que una pregunta por qué escoger el taller edwin performance como pueden ver en las imágenes que trae su carro aquí se le prepara se le quitan los golpes se pinta y se entrega como nuevo así es estas fotografías son de algunos trabajos elaborados en camiones camionetas vehículos livianos y hasta autos de competición felicidades edwin por estas mejoras donde están ubicados para que vengan y consulten a ver cómo pueden ustedes trabajarle ese vehículo que quieren darle nuevamente un real así estamos ubicados del semáforo pista zona grande una cuadra lago media cuadra arriba portón negro mano derecha bueno perfecto muchísimas gracias y nosotros seguimos con más contenidos útiles acá en zona automotriz